Hola, hola. Bienvenido a mi canal nuevamente. Le habla una vez más Piera La Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, le voy a hacer la previsión a nuestra querida Gerardil Bazán y a su nuevo novio, nuevo enamorado, porque sé que son novios, pues, a Santiago Ramundo. Vamos a ver qué es lo que le preparará el futuro a ambos, mis queridos amores, porque sé que ustedes también me lo han estado pidiendo. Vuelvo y lo repito. Esta lectura de las cartas es para la señora Gerardil Bazán con su nueva pareja, Santiago Ramundo. Espero que le guste. Bueno, mis queridos amores, ¿ok? Como siempre, esa es mi palabra. Y a mi querida Gerardil Bazán, si me estuviera viendo las cartas, y mis ancestros me están diciendo que Gerardil Bazán ha sido una mujer muy inteligente, una mujer que viene de familia, es una mujer de casa. Pero también estas dos cartas me están diciendo que Gerardil Bazán en el pasado, cuando tuvo con este hombre, con Gabriel Soto, vuelvo y lo repito, espero que ustedes no se ofendan ni los seguidores de ella. Ustedes saben que no me gusta tapar las letras y soy una persona que siempre va al grano. Las cartas me dicen, tú, Gerardil, si me estuvieras mirando, tú sabes muy bien que la relación siempre es de dos personas, de ambos, y las campanas suenan para los dos lados. Que lo que mal comienza, mal termina. Tú siempre has amado a Gabriel Soto, a tu ex, claro que sí. Te tuviste dos hijas, dos bellas hijas, dos bellas criaturas. Pero tú sabes más que nadie que desde un principio, él venía de un pasado con Marta Julia. Que el amor tuyo, Gerardín, fue, el amor, perdón, de Gabriel Soto, fue Marta Julia. Mira, ¿qué pasa, mis queridos amores? Déjenme decirle, porque aquí hay una situación. Ella se la jugó y dijo, bueno, a mí no me importa. Hago que él se olvide de ella, si total, con el tiempo, él me va a llegar a amar mucho. Y ahí es donde estuvo el problema. Gerardín cometió ese error. Porque es como yo siempre he dicho, mis amores, lo que no fue, no será. Y aunque tú le dé dos hijos y le dé hasta diez, no se retiene ningún hombre con hijos. Yo sé que ustedes me darán la razón. Es una mujer muy buena, claro que sí, una mujer humilde. Pero es una mujer que ella, cuando habla, le ha dado galleta a las personas verbalmente y decentemente. Y psicológicamente también, inteligentemente. Dice el refrán, cuídame Dios del agua mansa que de la brava me cuido yo. Muchos la vemos calladita, pero no, mis amores. A veces a las calladitas hay que tenerle más, miren, más miedo que a una que hable mucho. Ella es muy buena y todo, pero cuando ella se enoja, se enoja de una manera y ella sabe que no miento. ¿Qué pasa? Yo te dijera, Geraldine Bazán, no hay mal porque bien no venga. No estás con Gabriel Soto, pero Dios te mandó un hombre muy bueno y más elegante y más guapo que él. Mira, Santiago Ramundo, qué belleza de hombre. Qué bello. Tremendo ser humano. Tremendo caballero. Yo veo, mis queridos amores, no voy a hablar mucho del pasado de ella porque ya todos los conocemos. Lo que pasó de que si lo dejó Gabriel Soto a ella, que le pegó los cuernos con Irina, Baeva, etcétera, etcétera. No solamente con ella, con dos más. Aquí, lo que yo veo que de Geraldine con este niño, con este señor, con Santiago Ramundo, veo que van a durar un poco. A ella le gusta mucho, de que están saliendo, sí. Que ya son novios, sí. Es lo que me dicen las cartas. Me dice también que va a ser una relación muy estable. Comenzó bien, porque lo que bien comienza, vuelvo y lo digo, bien termina. Y lo que mal comienza, mal termina. Ahora, este niño, este hombre, Santiago Ramundo, sabe el pasado y lo que pasó, Geraldine Bazán, claro que sí. La aceptó así con sus dos nenas. Él está muy, pero muy enamorado. Déjenme decirle, mis amores. Aquí está el corazón roto. Déjenme decirle. Yo veo aquí que Geraldine Bazán, el día de mañana, le va a romper el corazón a Santiago Ramundo. Ella está en estos momentos, como dice un refrán, que un clavo saca otro clavo. A ella le gusta mucho este hombre. Es muy guapo y todo, y cómo la trata. Pero recordemos que ella viene a pena de un mal divorcio, de una mala relación, donde para cualquier mujer es triste y le duele que le hayan pegado, pues, que la haya hecho infiel. Vamos a hablar profesionalmente. Entonces, a ella estar así, pues, ella como que hay días que ella piensa una cosa y luego otra. No veo a Geraldine que esté en ninguna depresión. No veo que a ella nada le quite el sueño. Ya ella desde un principio, de esto viene desde que vio a Marjorie, a Gabriel Soto, a Marjorie de Sosa cargándola. Ya esos cuatro primeros meses que cuando ella lo botó de la casa, pues, ya ella como que comenzó a hacerse la idea que ya no estaba con él y ya se estaba muriendo el amor. Claro está, el amor no se termina ni se muere de la noche a la mañana. Ella tuvo más costumbre que amor con ese hombre. Claro está, es el padre de sus hijas. Vuelvo y lo repito. Ella quería a las hijas, quería a sus hijos, sus criaturas con él. Él no andaba buscando hijos con ella. Claro que no. Veo que la primera fue como algo que no fue planeado y el segundo, pues, veo también que fue algo como de momento. Y para ella darle como una hermanita o hermanito, pues, a su otra hija, pues, pasó eso. Y él dijo, bueno, pues, ya como que aquí no vaya a ser que venga y tenga hasta tres, cuatro hijos. Es lo que veo aquí que dijo Gabriel Soto. Pero con respecto al futuro, lo que le espera a esta mujer buena, porque es buena actriz, buena hija y tremenda madre. Cuidando a sus hijas para que estén bien en la relación que tenga ya su exesposo, pues, da mucho de qué hablar. Pero déjeme decirle, Geraldine, si me estás escuchando, que yo sé que sí, porque mis seguidores te van a hacer llegar este video. Yo te voy a decir de que tu hombre no es Santiago Ramundo. Te veo otro hombre más, pero veo que no es argentino, veo que va a ser mexicano. Y veo también más adelante que él como que no va a estar en el medio artístico. Ella como que va a decir esto del medio artístico como que siempre va a estar viajando, casi no va a tener ni sacar tiempo conmigo. Pero veo que ella llega a terminar y ustedes se van a dar cuenta, porque siempre me lo dicen a mí cada vez que pasa algo. Vieira, ¿te enteraste que Adriana Grande ya está con el moreno? ¿Te enteraste que ya fulano esto y esto? Vieira, ¿te enteraste que a Yarixa Aparicio no le dieron el Oscar? Así sucesivamente. Yo sé que ustedes esto también se van a recordar. Para el 2021 ya no vamos a ver a Geraldine con Santiago Ramundo. Me da mucha pena y mucha tristeza porque ese hombre está como enamorado de ella. Pero ella está, como le digo, un poco dolida por lo que pasó con el padre de sus hijas, con Gabriel Soto. Y ella como que tiene un poquito de miedo a dar ese paso y decir, pues tengo miedo a que vuelvan y me lo hagan otra vez. Pero yo le dijera, Geraldine, abre tu corazón, tus sentimientos, que no todos los hombres son iguales. Y ustedes me dan la razón, mis queridos amores. Pero es como siempre lo he dicho, cada persona, en cada cabeza es un mundo y cada persona piensa distinto. Ella lo está agarrando todo, lo está tomando como que muy lentamente, muy al paso. A ver a dónde llegamos, dice ella. Vamos a ver dónde llegamos y a ver lo que va a pasar. La vamos a seguir viendo juntos a ella, lo que es en la playa, en lo que es en algunos red carpet, como yo digo, carpetas rojas, en la televisión de vez en cuando. La veo a ella, mis queridos amores. Yo sé, como siempre digo ustedes, de mí se recuerdan. Ella sale de México, la veo como haciendo, firmando papeles con Telemundo. La veo como un contrato de tres años. La veo como por aquí, por la Florida. Claro que sí, en unos proyectos nuevos. No es para menos, bienvenido sea y se lo merece, porque para que esté más mejor económicamente. Veo, en cuestión de corte, veo que para el 2020 y 2021 van a dar mucho de qué hablar ella y su ex pareja. Se van a ver la cara en corte por el problema de que no quiere que se lleve a sus hijas y esté cerca de la nueva mujer que tiene, pues, Gabriel Soto. Es lo que veo aquí. Yo sé la pregunta que me van a hacer, Viera. ¿Ves que Geraldine Bazán va a tener más hijos? No veo hijos por ahora. Yo siempre le he dicho, mis amores, que cuando yo no hablo de algo, es porque no, mis cartas no me la dicen, no me lo dicen para nada. Y ya ustedes como que lo están notando. ¿Me entienden? Yo sé que muchos me entienden y otros, pues, como que no, porque me viven preguntando lo mismo, pues, en los comentarios. No veo hijos por ahora, ni el 20 ni el 21. Lo que sí veo que hay un rompimiento con ella y Santiago Ramundo antes del 2021. Ahí después, más adelante, como ya para el 23, la veo yo a ella, pues, con otro hombre nuevo. Así que, Santiago Ramundo, si me estuviera escuchando, yo te dijera que trate un poquito de guardar un poquito tu sentimiento, no demostrarlo todo. Que también lo vaya agarrando al paso como ella y te tome tu tiempo para que no te rompen el corazón el día de mañana, mijo. No es una mala persona, Geraldine, al contrario, es tremenda dama, tremenda actriz, tremenda mujer, fue tremenda esposa. No olvidemos que también ella sufrió en esa relación. Pero siempre le he dicho, mis amores, las campanas suenan para los dos lados. Ella quiso estar en esa relación porque ella quiso. Ella sabía quién era Gabriel Soto y no lo pudo cambiar. Un consejo, como siempre lo doy y siempre mi humilde opinión, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y es como dicen en Cuba, el mismo collar, el perro con el mismo collar, el mismo perro pero con diferentes collares. Es decir, que perro huevero, aunque le quemen a los hijos, sigue siendo huevero. Él no va a ser feliz con nada ni con nadie. Y esto va para ti, Geraldine. El calma, siempre Dios está arriba. Dios siempre tiene a quién le va a dar sus cosas. Siéntate a esperar y el día de mañana te vas a reír. Él no va a ser feliz con nada ni con nadie. Porque él no es mujer de un solo hombre. Él es un player. Él es un don Juan. Le gusta picar aquí, picar allá. Está como el picaflor. Y así es él. Él es un hombre de momento. Él va a acabar solo. Claro que sí. Y tú, mi querida Geraldine, pues, vas a ser feliz porque te lo mereces. Bueno, mi querido Samor, esto ha sido todo. Para la lectura de las cartas, para nuestra querida Geraldine Bazán, espero que le haya gustado. Y para la pareja que ella tiene en estos momentos, que es Santiago Ramundo, espero que no le haya faltado respeto a nada ni a nadie. Y haya sido de su agrado. Lo he hecho con todo mi cariño y también para ella. Y rezar por ella para que siempre, pues, Dios siempre la levante en todo lo que ella quiere. Y Dios le dé mucho a la fortaleza porque ella ha sufrido mucho. Aunque a veces ponga su mejor cara, ¿ve? Pero bueno, mi queridos amores, esto ha sido todo. Si el video le gustó, por favor, no olvides de suscribirte. Pero también, mi queridos amores, no olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. Pero también, no olvides de poner el dedito hacia arriba, el like, para yo darme cuenta que el video le gustó. También, mi queridos amores, se lo pido de por favor que lo compartan en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, también a Facebook. En la parte de aquí de atrás de mi canal están los links. Y ahí, pues, pueden presionar y pueden también, y a vez en cuando, pues, a textearme. Y yo siempre les respondo a muchos de ustedes. Cuando también estoy en la línea y tengo un poquito de tiempo también. Bueno, mi queridos amores, que sus ángeles siempre lo acompañen. Mis oraciones están con cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Gracias por mirarme siempre. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Un beso. Goodbye.